Mañana con seis minutos, vamos a las informaciones y vamos donde se genera la información. Natanael Cáceres está haciendo el seguimiento a esta noticia que ya presentábamos más temprano en la mañana. Esta mujer que se lanzó del bus siguiendo a un asaltante. Una situación tremenda, tuvo una caída muy pero muy fuerte que dio directamente con el asfalto. Por eso Nata nos va a estar brindando más informaciones con respecto a esto y la responsabilidad que se debe tomar con respecto a este tema. Nata querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a esta mañana. Sí, buen día, Chiche. El saludo cordial también para vos, para todos los compañeros y los televidentes. Estamos aquí en la comisaría segunda central de Fernando de la Mora haciendo el seguimiento justamente de este caso. Recordemos que ayer los agentes policiales ya detuvieron a este joven que se alzó con el teléfono celular y algunas pertenencias de esta mujer que quedó gravemente herida. Y posteriormente también el chofer de esta empresa de transporte quedó detenido. Y hoy estamos con Edgar Alfonso Rotella. Bueno, Edgar, queremos tener también tu versión al respecto porque si bien nosotros compartimos la cámara de seguridad del circuito cerrado de la zona, vos estabas adentro, ¿qué fue lo que pasó? Porque según las cámaras por lo menos la mujer cae del colectivo y sigue la marcha prácticamente no percatándose de lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió adentro? Ni en un momento no he visto. No, lo que pasó, ese ya le dije a Karina y al llegar a terminar me detuvieron la patrullera. ¿Vos recordás cuando le alzaste a este sujeto que tenía ropa? Ni en un momento, ni en un momento. ¿No te acordás? No me acuerdo en ningún momento. ¿No le alteó, digamos, a otros pasajeros para intentar rogarle a otras personas? No, no, en ningún momento yo me percaté que algo pasó dentro de mi colectivo. En ningún momento me percaté. ¿Y ahora se sube al colectivo entonces el ladrón? ¿Cómo es que se sube? ¿Cómo logró subirse? Y muchas veces suben lo que venden, cosas. ¿Y no vas con las puertas cerradas cuando estás viajando? Y cerramos y abrimos, Karina. A veces para bajarse la gente. ¿Pero en el viaje no tienen cerrado para evitar justamente estas cosas? Ese fue en el semáforo cuando me moví. ¿No gritó a la chica cuando le quitaron? Nada, no escuché ningún ruido. Yo no escuché. Me percaté cuando la patrullera allá y acá me mostraron el video. ¿Y los pasajeros no dijeron nada? Nada, sí, tenía poco. ¿Nadie se habría dado cuenta de lo que pasó? Pido mil disculpas a los familiares por los delincuentes que hay por las calles. ¿Es complicado tener el trabajo? Es complicado día a día nosotros y un delincuente así. Yo, por ejemplo, no tengo palabras. Yo me he hecho quedar hasta ahora. No sé qué es lo que me mostró ahí el cámara. Fue impactante. La primera vez, Karina. Es la primera vez. ¿Y suelen subirse así vendedores? Los vendedores son de todos lados. A veces por lástima, por ellos temprano vender sus cositas, pero en medio, entre ellos también. ¿Este vendedor tenía ropa de vendedor ambulante, algún chaleco, tenía algo en sus manos? No, no he visto yo. ¿O te pagó pasaje? No, 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 no. ¿No te acordaste? No me acuerdo. Sí, en muchas partes se suben y se bajan así en San Lorenzo, así. Pero por este muchacho no me acuerdo, yo ni le conozco. Ayer cuando se estuvo acá, lo que he visto a ver. ¿Tú aseguras que no te percataste de lo que pasó? Nadie te ha visto nada. No, 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 no. No me... Bueno, ahí tenemos la versión entonces, compañeros, del señor Edgar Alfonso Rotella. Él es el chofer también que accedió a conversar con nosotros. Según su versión, él no se percató de lo que ocurrió, no escuchó, tampoco ningún pasajero le alertó de lo que había sucedido. Y una vez que llegaba ya hacia la zona de la terminal, siguiendo con su trayecto, se encuentra con los agentes de la Policía Nacional, que finalmente ya lo detuvieron también por disposición fiscal, el hecho punible, omisión de auxilio. Así que hoy va a ser citado también para declarar ante el fiscal Italo Fienci. Y bueno, vamos a estar pendientes de que finalmente se determina. Bueno, es raro porque en teoría las puertas deberían estar cerradas, ¿verdad? O sea, todo este sistema de seguridad que tanto se está tratando de implementar, pero que él desconoce o que dice que por los vendedores ambulantes que son y que bajan se dan a este tipo de situaciones. Es raro, ¿verdad? De todo punto de vista. Pero bueno, es lo que alega él, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, el fiscal Italo Rienci mencionó bien también su apellido, pero era un poquito complicado. Vamos a ver qué finalmente determina, porque va a ser imputado aparentemente por omisión de auxilio. Era segura desconocer totalmente, nadie la alertó y ni siquiera había escuchado si esta mujer gritó, ¿no? Lo cierto y concreto es que al bajarse del colectivo ya se golpeaba muy fuerte la cabeza. Fue derivada también hasta el hospital del trauma y quedaron detenidos tanto el delincuente, que aparentemente tenía ropa de vendedor ambulante, como así también el chofer por omisión de auxilio. El vendedor, el supuesto vendedor, tenía un par de chupetines en la mano. Eso fue incautado por la policía también, ¿verdad? Al momento de su detención. Tenía un puñito de chupetines que utilizaba para distraer. Ahí se ve a un pasajero, levanta la mano. La parte posterior, en el último asiento sería este del bus. Suponemos que este habrá hecho algún grito, habrá dado algún grito para alertar al conductor. Y con relación a las puertas cerradas, yo presumo que el conductor se distrajo y no cerró rápidamente la puerta. ¿Saben qué? Él decía por la presencia del mismo andor ambulante que una cuadra, una cuadra y media es lo que van y después bajan. Sí. Van rotando. Bueno, está en manos de la fiscalía. Sí, vamos a ver que lo que sigue es que hay una cámara de circuito cerrada que muestra absolutamente todo el proceso. Más allá de este tema, la inseguridad que existe. Por Dios. Por Dios. Por Dios. De todo tipo ya. De todo tipo ya. Y ahora la violencia con la que actúan también los delincuentes, ¿verdad? A esta mujer que apuñalaron para robarle el celular. Y sin problemas en dispararte. Sí. Te juegan a matar. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Una inseguridad tremenda. Bueno, Nata, estamos atentos a lo que surja con respecto a la investigación de este caso específicamente. Exactamente. Y seguimos atentos también a cualquier novedad. Hasta luego. Gracias, Nata. Hasta luego. Con nosotros en vivo, en directo, Natanael Cáceres. Bueno, 7 y 13 ya rápidamente vamos a hacer con Aníbal y con Edwin en lo deportivo. Rápidamente la tapa de los diarios, las más importantes en esta mañana.